Historias y Testimonios Y además a ti te gusta mucho Nuestro folclor, esa música Esa canción que escuchamos de fondo ¿Qué te recuerda? ¿Por qué esa canción? Bueno, cuando Es que cuando me piden una canción No sé, esa es la primera que Que hace como chispa Creo que cuando Pasé allí por la universidad El folclor Llanero se quedó Y cantándolo y todas estas canciones No sé, como que me transportan por allá A una hacienda Descansando, que se vea el llano Entonces Me trae muchos recuerdos, me trae Como tranquilidad Y es una canción muy bonita, es una canción que Mucha gente de pronto no Reconoce, pero es Muy especial Y los paisajes llaneros, espectacular Sí, los paisajes llaneros definitivamente Son muy bellos Y que por cierto, en el llano y en el meta Acogen muy bien a Yoal Y creo que yo creo que por eso Ha quedado ahí en el corazoncito Este tipo de folclora Estás pegado en el sur del país Por allá en esas tierras Gracias a Dios Bueno Yoal, además de eso Que pronto la gente no sabe Que solamente te dedicas a la música No, tú eres docente De una importante institución educativa De Fusagasugá Sí, bueno Ese es como el paralelo Del ser artista Soy docente Del colegio Horizonte Aquí en Fusagasugá Y soy docente En la Universidad de Cundinamarca También ha sido muy gratificante Ya que Encuentro muchos niños Ya no son las gracias Con los aplausos Sino son las gracias De encontrar ese como talento Oculto Hago la pequeña cuña Está a cargo Yo realizo un concurso O bueno Allí en el colegio Hacemos toda la planificación De un festival de canto Sí Que ha venido cogiendo fuerza Ya vamos en el quinto encuentro Ya estamos llamando A la gente De toda la región Y pues ya La idea es Hacerlo lo más grande posible Resaltar muchos valores musicales Y lo bonito Es que hemos encontrado Muchos talentos En el mismo colegio Hace poco me decía Un estudiante Que era la primera vez Que cantaba Pero creo que encontró Su camino Porque siguió cantando Siguió preparándose Empezó a cantar En diferentes partes Y él no sabía Que cantaba Y así ha pasado Con muchos Entonces también es Muy gratificante Esculcar un poco En los busagasujeños Y sobre todo En los niños El mágico mundo De la música Bien Yoal Has estado En diferentes escenarios Acompañado De grandes artistas Como quienes Por ejemplo Bueno Hemos tenido La oportunidad De compartir Con muchísimos artistas En muchas ferias Hemos estado Compartiendo Tarima Con Jonales Castaño Con Pipe Bueno Con Jorge Celedón En alguna oportunidad Tuvimos de abrir Tarima J Balvin Bueno Han sido Lady Juliana Paola Jara Andrés Soler Muchos artistas Y colegas también Del género Que hemos tenido La oportunidad De compartir Tarima Y de llevar Este boom Que es la música popular A toda la gente De Colombia Bueno Pues delicio Es una grata experiencia Con cada uno de ellos Se aprende Si no Definitivamente Ellos tienen Muchísima experiencia También muchísimo bagaje Hay de personalidades Cada uno Con su propia personalidad Pero definitivamente Eso es lo que hace especial A las personas Y pues también Eso es lo que hace especial A todo este género popular Que no es mentira Que se ha tomado Todo el país Y que la gente Está empezando A cantar A poner en su volumen A poner en todo lado Este género Que ha llegado Al pueblo Con esos sueños Me imagino Con que Dueña de mi alma O mejor Abrámonos Estén Como número uno En el país Si claro Estamos arrancando Y como te decía Vamos muy bien La gente La gente está solicitando Mucho Está viendo allí En las redes sociales Todo el seguimiento Y bueno Nos han abierto Las puertas Grandísima Porque esta canción Ha entrado muy bien Ha gustado Muy comercial El título Mejor Abrámonos Como que causa risa Pero a la vez Causa un impacto Que ha llegado a la gente Y sí Yo creo que ese es el sueño De todos Va a ser como muy dedicada Canción Yo creo Ojalá Ojalá Y no ojalá Bueno Si no te hubieras dedicado Ni a la docencia Ni a la música ¿Qué otra cosa hubiera sido En la vida? Uy no Yo no me imagino ¿No te has imaginado Otra cosa? No, no me imagino Creo que no imagino No tener la música Tan Tan adentro Llevarla tanto Primera vez que me hacen La pregunta Y no Creo que Seguiría siendo músico Seguiría siendo músico Definitivamente Definitivamente De los cantantes De música popular ¿Qué más admires? Y con el cual Te identifiques De pronto Por su estilo Su trayectoria ¿Quién sería? Bueno Hay unas canciones Con las que empezó Yoal Que es del mundo mexicano Y yo creo que Un artista Del cual no me pude zafar Desde pequeño Fue Pedrito Fernández Y sin embargo Hay otro Otro personaje Que es Alejandro Fernández Y creo que fue El repertorio de Yoal Fue muy amplio De este género Y pues de este Famoso Y grandísimo Artista Como lo es Alejandro Fernández Yo creo que En algún momento Sería algún sueño Y poder Compartir O grabar O llegar a Poder hacer algo Con él Porque es Creo que Uno de los artistas Con seguridad Con seguridad Que lo vas a lograr Yoal ¿De dónde viene? John Alexander Rodríguez Yoal Yoal Ese es tu nombre artístico Y así ya Así ya quedamos Así la gente reconoce a Yoal Bueno En tus momentos De equitud De estar Del fin de semana De Yoal ¿Cómo es? Que no hayan presentaciones Leyendo ¿Qué lees? Últimamente He cogido la lectura De Joby Y bueno Leo de todo un poquito Sin embargo Me gusta mucho Toda la parte De saber Cómo funciona El cuerpo humano La mente Creo que eso Le abre a uno Ciertos campos También de ver La forma de pensar De las personas El poder Ser solidario Y el poder Compartir Y creo que eso Va de la mano Con el ser profesor Al poder entrar También en el mundo De los niños Entonces El leer El analizar El pensar un poco Es sentarme un poco Y pensar De todo lo que pasa En el escenario En la docencia Resulta útil Yoal Muchísimas gracias Por habernos acompañado Te deseamos muchos éxitos Y esperamos verte por allá En canales nacionales E internacionales Promocionando cada uno De tus temas No, muchísimas gracias Por la invitación Nuevamente Yo sé que FUSA TV Es la casa de Yoal A la gente Invitarla a que nos sigan En las redes sociales Que tenemos allí Todo un plan de medios Todo este año Vamos a dar De qué hablar con Yoal Más popular que nunca Y este nuevo éxito Que está dando De qué hablar Que se llama Mejor Abrámonos Entonces pues no Muy contento nuevamente Gracias por la invitación Y un saludo muy especial A todos los televidentes Y a ustedes amigos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Ahí está para que me visiten En YouTube En Facebook Ahí está Yoal Con todos sus éxitos Un abrazo para todos Hasta pronto Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil